Venga para acá ustedes, venga para acá. Vamos a recordar algo que me dijiste ayer, por favor. Velo bien, ahí. A ver. Atenta. Ayer, Karen Dogenweiler. ¿La Karen? Sí, la Karen, sí, yo... ¿Del matinal de Chile? Claro. Ya. Pero yo estoy un poco de acentilla con esto. ¿Por qué? Porque Karen visitó a los bailarines. ¿Ya? Y les trajo regalos de chocolate. ¿En serio? Como agradecimiento por haberla acompañado. ¿En serio? Ah, cuando ella vino a bailar y lo hizo también. En lo musical, en... ¿Y les trajo chocolate a los bailarines? Sí, pero la rabia que me da es que yo cante con Felipe y no me trajo nada. Felipe no te ha traído nada, ni un chocolate. Dile, dile. Yo cante ranchera. Mándale un mensaje a Felipe. Felipe, acuérdate que yo cante contigo. ¿Y ahí? Era una vez que me regaló chocolate. ¿Chocolate? ¿Sí? ¿Te gustan los chocolates? Sí. Ya. Eso dijiste ayer. La gente ve Televisión Nacional de Chile. La gente está muy atenta al programa. La gente está muy atenta también a ver con mucho cariño. Cierra los ojos. Párate al centro del escenario. Quédate ahí. Quédate ahí. A ver. Hola, Rafa. ¿Cómo estás, Felipe? El escenario es tuyo. Hola. Oye. Vamos a... Gracias. Vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. María José, yo te mandé unas flores y te mandé unos chocolates, pero parece que alguien de la producción de este programa se los comió. El guatón saldaña. Alguien. El guatón saldaña. Entonces, yo le traje unos chocolates. Ya. Le traje unas flores. Y como se están peleando por un auto, le traje un auto. Pero como no tienes carnet para manejar todavía este autito chico. ¿Está bien? Sí. Ya. Oye. ¿Cómo quedaste? Estaba de lo más sentía, viejo. Tú no habías tenido tiempo. La radio, la mañana, con mucho cariño, por la noche. Tiene toda la razón. ¿Sí? Pero que también estaba esperando un regalo aparte de ella. Obvio. Claro. ¿Y tú? Y el otro día fue él con mucho cariño, cantó Gonzalo Reyes. Sí. Tú bonito, ¿eh? Sí. Con una lágrima en la garganta, cantó. No, es bien. Súper bonito. Oye, bueno, los dejo. Hoy día estamos con mucho cariño. Tenemos programa hoy día un poquito más temprano que ayer. ¿Sí? ¿De qué se trata hoy día con mucho cariño? Hoy vamos a hablar un tema súper entretenido. El nuevo macho. El nuevo macho. El hombre que sí. Será tipo, a ver, tipo, no sé. Pero claro, son hombres, por ejemplo, Rafa, que se preocupan de echarse crema, de ir al gimnasio. Cosas que antes eran como mal miradas, podían ser miradas así como medio... Ajá. Medio... ¿Sí? Ahora no. Ahora los hombres se cuidan o nos cuidamos y vamos a hablar un poco de eso. El nuevo macho. A las once más o menos. A las once más o menos. ¿Está bien? Está bien. Impecable. Gracias. Oye, María José, María José, que me dicen una cosa. Sí, María. Si puede cantar El Rey con ella, ¿sí? ¿El Rey? El Rey. Está ahí listo, dale, mira ella, ya que canta La Ranchera. Yo la acompaño en el estridillo nomás. Aquí, aquí. Ya está. O si quieren acompañar ustedes, vengan a acompañar todos, vengan, 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 vengan a acompañar, vengan. Todos los que quieran acompañar aquí. Yo sé bien que... Meandro, venga, todo. Yo sé bien que el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. No vas a vivir llorar, no vas a vivir llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Hoy, con mucho cariño. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Vamos, Felipe. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Hoy iré con mucho cariño a eso de las once. El Nuevo Macho Chileno. Hoy en TVN. Así es. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Bien, hoy a las once de la noche, con mucho cariño, ahí va a estar nuestro amigo Felipe Cameroa, que no me lo pierdo Dios, ahí estamos.